Pero además sabemos que el mundo entero acaba de estrenar la película Barbie. Un fenómeno para muchos les ha ocasionado mucho amor y devoción a una muñeca ya que hace 60 años que está en el mercado. También ha generado críticas y muchas personas tampoco están de acuerdo con este estilo de presentar a la mujer. Queremos dialogar un ratito sobre no solo lo que es estilo, no solo lo que es moda, sino cómo lograr conectar con nuestro interior para sentirnos bien, para ganar seguridad, para ganar confianza y qué mejor que preparar un aplauso inmenso para recibir a esta gran comunicadora, asesora de imagen, motivadora, docente, que ha creado un método, activá tu magia y te ayudo a encontrar tu mejor versión. ¡Muy buenos días, querida Claudia Lombardi! ¡Cómo se va, hermosa! ¡Bienvenida! Hola, qué placer Estelita verte. Qué placer estar ahí en Santa Fe. ¡Qué lindo, Claudia! ¡Qué presentación, eh, me hacés! La verdad, con bombos, platillos, con todo me presentás. Merecido, Claudia. Cada vez que estamos con vos, la gente queda muy contenta. Y aquí estamos nosotros, eh, por una vida llena de luz, conciencia y amor, invitando a distintos profesionales y vos sos una de las más queridas. Claudia, querida, se tiñó de rosa el mundo, eh, no solo los cines, las calles. ¿Qué está pasando con este fenómeno? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mirá, yo todavía no vi la película, que la veo esta semana, pero estoy con mucha ansiedad porque la verdad que está buenísimo porque salió con otro mensaje. O sea, no vas a ir a ver a la modelito rosa, toda perfectita, porque Barbie va a estar despedida de Barbie labia. Entonces se va a tener que enfrentar al mundo real, al mundo de la diversidad. Se va a encontrar con gente que tiene edad, se va a encontrar con gente que es gordita, se va a encontrar con personas que tienen otras elecciones, otro género. Y bueno, esto va a ser, imagínate lo que es para alguien que se creyó que el mundo era rosita. Y después de ver que hay un mundo negro, que hay un mundo gris, que hay un mundo azul. Entonces, esta película viene justamente a, no sé si a borrar, a tratar de que vos borres y que vuelvas a aprender que la verdad, que la perfección no existe, que lo que existe es lo humano, que lo que existe es amigarse con todo lo que es diferente, que basta de juzgar y prejuzgar, ¿no? Entonces, esto es, yo los comentarios que escuché de la película, cómo va a ser, ¿no? Y el guión nuevo. Así que estoy ansiosa por verla, porque si viene a decir ese mensaje, bienvenido sea, ¿no? Claro. Ya estábamos, ¿sabes? Hay un mensaje de perfección, de que el cuerpo tiene que ser flaquito, de que tenés que ser alta, que tenés que ser rubia, y de que tenés que estar súper prolija de imagen o muy señorita, ¿no? No, y yo por ahí no tengo ganas de vestirme así, y por ahí yo no tengo el cuerpo flaco, y por ahí yo no soy alta. ¿Qué pasa? ¿Estoy fuera del mundo? No, existo igual. Y por ahí no tengo 20 años, ¿no? Sí, 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 totalmente. Bueno, Barbie es una muñeca, fue creada en 1959, fíjate cómo ha trascendido, y siempre ha sido símbolo de belleza de la mujer, de independencia, pero también, tal cual como estás planteando, de alienación a través del físico. Así que este mensaje a esta hora de la mañana, terminando las vacaciones de invierno acá en Santa Fe, y con este estreno que ha ocasionado furor en el mundo, es un mensaje muy, muy oportuno, Claudia. Muy oportuno. ¿Qué podríamos hablar entonces de esta diversidad de estilos que existe, de esta inclusión, integración de todos? Bueno, lo que podemos hablar es que estamos tratando, y sobre todo nuestra generación, ¿no? Yo tengo 58 años. De nuestra generación y un poquito más atrás, yo diría los 40 también, debes aprender, ¿no? Debes aprender todo lo que nos enseñaron con respecto a la belleza. Yo digo siempre que para mí el nuevo concepto de belleza es la autenticidad. Entonces, hay que borrar de nuestra cabeza que creíamos que existe una sola belleza, que era la que digo yo. Altos, flacos, y también en el hombre, ¿no? El cuerpo del hombre mesomorfo, que es el cuerpo del hombre de espalda ancha y cintura chica, hay que tener cierto peso, y esto no hablamos de salud, cierto peso, digo, estético. Había que recurrir a cirugías estéticas para hacer lo que los medios de comunicación te pedían, la sociedad te pedía, ¿no? Yo creo que, así como yo soy profesora de la Universidad de Palermo y la universidad para mi materia, que es Estilo Imagen, cambió el programa, cambió el programa porque ya los jóvenes no podían entender que una asesora de imagen te dijera que ponerte. Por lo tanto, mi materia está atravesada por una filosofía que se llama Body Positive, que nació en 1980, y que trata de todos los cuerpos. Todos los cuerpos y todas las edades tienen que estar visibles, y todas las capacidades diferentes, ¿no? Porque, ¿por qué no encontramos en una publicidad de maquillaje a alguien que tiene una discapacidad motriz? Yo no vi nunca, hasta ahora, una persona que está en silla de ruedas y esté comprando esmaltes o shampoo o maquillaje. Es tan normal como yo, ¿sí? Pero yo no lo veía, porque todo lo que era diferente se ocultaba. Ahora estamos, gracias a Dios, en una etapa donde vivan las diferencias. Y míralas, y míralas de frente, y amá tu diferencia. Amígate con tu cuerpo, amígate con tu edad. Dejá de pelear con ser otra que no sos, o ser otro que no sos. Dejá de lo masivo, como digo siempre en mis frases. No seas masa, sé salsa, porque lo rico de la pasta está en la salsa. Entonces, ¿qué es lo que te hace diferente? Amígate con eso. Excelente mensaje, Claudia. Ahí tenemos varias imágenes para ir compartiendo, mientras Claudia nos va comentando. Este nuevo concepto de belleza, que es la autenticidad. Qué hermoso esto de ser genuino. Claudia, ¿qué le dirías a aquella persona que está en busca, en búsqueda de un estilo propio? Que pregunta, ¿qué colores tengo que usar? ¿Qué prenda me sienta bien? ¿Qué corte de cabello? ¿Cómo me maquillo? ¿Qué le dirías, vos que sos asesora de imagen y especialista en marca personal? Bueno, primero que nada, vos viste, vos muy bien dijiste que todos mis cursos están basados en un método que le puse de nombre activa a tu magia. Porque la magia la tenés vos. Lo único que yo hago, que como soy motivadora, es ayudarte a encontrarte, ¿sí? Y a encontrarla dentro tuyo. ¿Cómo se encuentra esa magia? La magia se encuentra cuando te empezás a conocer. Entonces, primero, muy importante, es amigarte con el espejo. Mirarte al espejo. No te digas cosas horribles, como conozco a tanta mujer que se dice, ¡Uy, qué gorda que estoy! ¡Soy un cerdo! ¡Uy, mira las arrugas que tengo! No, no. Basta. Callamos acá la mente y nos miramos con amor. Conociéndonos. Conociendo el cuerpo que tenemos. Agradeciendo. Porque todo empieza adentro. Como vos bien dijiste, yo soy una asesora de imagen que te habla más de sentirte bien, de verte bien. Porque te vas a ver bien cuando te sientas bien. Si no te sentís bien vos con tu cuerpo, vas a ser una mentira, vas a ser un disfraz. Entonces, empecemos por conocernos. Segundo, por aceptar. O sea, difícil, ¿eh? Un trabajito. Acepto si tengo panza. Acepto si tengo, yo tengo 58 años. Tengo 58 años. Que esté muy bien por fuera, está bárbaro. ¿Por qué? Porque estoy muy bien por dentro. Y si se me nota la edad, ¿qué importa? Viste, esa frase que te dicen, ah, que bien que está, pero no parece esto. No me importa si parezco. Si parezco, ¿qué? Estaría mal. Si el paso de los años es que estoy acá viva. Entonces, a ver si empezamos a aceptar. Conocer. Aceptar. Y el tercero y muy difícil es amar. No todo el mundo puede amarse. Esto se trabaja en terapia, obviamente. Yo no soy psicóloga. Pero el tema de la autoestima y querer lo que hay es algo que tenés que empezar a hacer. Porque ahí está el secreto. El secreto está en cómo te amas vos. Cómo te querés. Porque esto es la actitud que se va a formar. Y por eso podés salir como quieras a la calle. Entonces, cuando me preguntan, ¿qué me pongo? ¿Qué te hace sentir feliz? ¿Qué colores te hacen sentir feliz a vos? Yo te puedo dar herramientas de qué colores son los mejores para vos. Y vas a empezar a probar. Y vamos a dar para toda la audiencia unos tips para que encuentren qué colorimetría les favorece. Genial. Vamos a decir. ¿Te parece? Sí, pero perfecto. ¿Tengo tiempo para decirlo? Estamos atentísimos. Nos encanta esto. Perfecto. Perfecto. Bien. Las personas se dividen en cálidas y frías según el color de piel, de pelo y de ojos. Yo me voy a dar cuenta si soy fría o frío, ¿no? Hombre también. Si tengo una piel muy blanca, ¿sí? Si tengo una piel con pecas, si soy pelirroja, si soy morocha estilo blanca nieve, ¿no? Pelo muy negro, piel muy blanca. Si soy muy rubia, piel muy blanca. Son las personas que toman sol y nunca se ponen bronceadas. Inmediatamente se ponen coloradas y después se le van, ¿sí? Y también son frías las personas de piel totalmente lejos. Otra forma para saber si sos fría es ver las venitas. Si las venas son azules, soy fría. Ahora, ¿cómo sé si soy cálida? Cálida las venas son verdes. Cuando tomo sol me pongo bronceada, tengo una piel en general trigueña, ¿sí? Tirando más a los amarillentos. El pelo castaño, el pelo puede ser un rubio oscuro, ¿sí? Y tienen los ojos en general en color marrón, en color caramelo, miel. Y el gran secreto es ver penas o ver si el sol me pone bronceada o no. Una vez que sé si soy cálida o fría, ¿qué más tengo que saber? ¿Cuáles son los colores que me quedan bien? A las frías, todos los cercanos a los azules, a los grises, a los que no tienen nada de carga de amarillo, ¿sí? Azules, plateados, le quedan bien toda la billou plateada. Esto para hacerlo cerca del rostro, ¿eh? Estos colores que me quedan bien tienen que estar cerca del rostro. A las frías les queda bien el violeta, les quedan bien los colores fuertes, ¿no? Un amarillo, pero si es un amarillo, es un amarillo fuerte, ¿sí? Para contrastar con esa piel blanca. Y si soy cálida, me van a quedar bien al revés. Todos los colores que son cercanos al sol. Los rojos, los naranjas, los amarillos con carga de luz, de blanco, no con carga de negro. Me quedan bien los verdes, ¿sí? Por eso vienen hoy, yo soy cálida, tengo un verdecito cerca de la cara. Y me van a preguntar, ¿y qué me beneficia saber mi carta de colores? Bueno, el beneficio es importante. Lo que hace el color de tu carta de colores es que disimules ojeras, es que disimules arrugas y manchas de piel y es que los ojos brillen. Por eso cuando vos pegás el color de tu carta de colores cerca del rostro, la gente te dice, ay, te hiciste algo vos, te ve bárbara. Lo que se te ve es justamente el color ideal que engalana el rostro, ¿sí? Anotaron, tomaron nota, ya saben que el color les queda bien cerca del rostro, aunque sea un pañuelo poderse cerca del rostro de ese color y van a ver cómo brillen. Y probar, ¿no? Prueben en las casas donde venden bufandas o pañuelos y se lo ponen a casa arquita. Inmediatamente van a ver cómo los colores que no les favorecen, les hacen más ojeras y los ojos se apagan. Claro, claro. ¿Vos, Estelita, ya sabés que sos y frío cálida? Estoy tomando... Mirá, yo soy fría a veces y soy muy cálida en otras ocasiones. Ah, sos mixta. Bienvenida a las mixtas. Ah, bueno, yo no sé en qué sentido me lo decís, porque esa sonrisita digo, ¿qué será? ¿Será del color o me estás hablando de otra cosa? Todos tenemos momentos muy fríos, momentos muy cálidos. Pero hay gente que es mixta, a la que no sabe qué es, está bueno porque le van bien las dos cartas de colores. Es una bendición. Sí, 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 sí. Claudia, querida, qué hermoso, porque a través del autoconocimiento intentás hacernos desarrollar personalmente. Es tan importante estar bien por dentro para que se denote por fuera. Quiero preguntarte, en este momento, ¿estás brindando alguna capacitación? ¿Algún taller online? Para que las personas puedan contactarte. ¿Cuáles son? ¿Dónde te pueden consultar? Fantástico. Mirá, estoy lanzando en agosto dos cursos. Uno es para formar asesoras. O sea, si hay alguna que quiere tener como profesión ser asesora de imagen, o es esteticista o estilista y quiere sumarle a su trabajo el tema de ser asesora de imagen, estoy dando el curso, empieza el, acá me anoté, el 8 de agosto, tengo tres turnos, puede ser a la mañana, a la tarde o a la noche, online totalmente. Son ocho clases de dos horas, ¿sí? Con mi método que es Activa tu magia, que vamos de adentro hacia afuera. No es un curso más de asesora de imagen que vas a saber solo tips. No, vamos a hablar de autoestima, vamos a hablar de actitud, vamos a hablar de cómo movilizamos a alguien que se siente inseguro y poco confiado con su imagen. Últimamente estoy viendo... El día 10 del 8 empieza el curso de imagen terapéutica. Ah, qué hermoso. Vos sabés que yo doy imagen para gente que tiene afecciones, que le están influyendo en su imagen. O sea, un tema de cáncer, de cáncer oncológico, donde el cabello se cae, o tienen un tema con el peso que baja mucho. Bueno, acompaño eso y doy cursos para el que quiera saber sobre imagen terapéutica, sea que tenga un tratamiento cológeno, sea que tenga una discapacidad motriz, sea que tenga lo que tenga que le está influyendo sobre su imagen. Las personas que cambian de peso porque se hace una operación de cinturón bariátrico. Bueno, todas esas personas que les interesa esto, empieza el curso el 10 de... Son cuatro clases nada más, de dos horas, es más corto. Y después, obvio, el que quiere tener su asesoramiento de imagen personal, tengo cursos que van desde una hora, súper express para saber tu estilo, los tips y tu cronometría, tengo cursos de tres clases de dos horas para hacerlo más complejo. ¿Sí? Para que te conviertas en la vida personal. Como digo siempre, merecés dejar huellas en esta vida. Seguramente no sabés, no todo el mundo nace sabiendo, ¿para qué nací? ¿Para qué estoy acá? Y la verdad que la mayoría de las personas les cuesta mucho conectar con esto, con ser visible. Mostrate, decí lo que pensás, está bueno, es bueno conocerte, ¿no? Dejá de tener vergüenza, dejá de estar encerrada, dejá de vestirte toda de negro siempre, ¿no? Porque el negro es poder, el negro disimula, todo lo que quieras. Ya es hora de no disimular más. Ya es hora de que te pongas el rosco y salgas a vivir. Grandioso, Claudia. Te aplaudo de pie acá. Quiero decirle a la gente, fíjense aquí en pantalla, arroba Lombardi-comunicación, es uno de los Instagram. Si usted desea contactar a la asesora de imagen Claudia Lombardi, también figura en sus redes sociales su número de teléfono 11-3144-3208 para contactarla, para consultarle. Y última preguntita, Claudia, sé que en este momento estás entrando a una capacitación, pero veo que últimamente estás reforzando mucho el mensaje del entrenamiento físico. Totalmente. ¿Por qué? Estoy intensificando por lo que me causa a mí. Vos sabés que yo soy una persona que hago lo que digo, digamos. Yo voy, por eso creo que me va tan bien. No soy muy creíble porque no te voy a decir nada que yo no haya hecho. La verdad que esta vez, mirá, recién a los 58 años, porque siempre hice actividad física, es la primera vez que hago actividad física sin pensar en el resultado, en lo que quiero, ni que quiero bajar de peso, ni que se vaya a la panza, ni nada, ni fortalecer, ni nada. Y entonces, ¿sabes en qué? Cuando fui a tu nación, en la loca de la casa, en la mente. Y dije, a ver, vamos a ir, pero no como buscando algo, sino para ver qué me causa el ir, ¿no? Como si fuera que voy a, o sea, al médico, o que voy al cine, o lo que sea. Bueno, la cosa que empecé aquí, a sacarme las ideas de por qué iba, y nació el para qué iba. Y el para qué iba es para esto de la sonrisa, para esto de que la cabeza deja de pensar, sobre todo los que somos muy pensantes, ¿no? Los que estamos continuamente ideando, creando. Bueno, ese lugar, esa hora de actividad física, a mí esto me lo desengancho de todo. Solamente pienso en mi cuerpo y en ese momento, de aquí en ahora. Y esto me hizo cambios corporales. O sea, empecé a tener más fuerza, empiezo a tener buena postura corporal, algo que me costaba mucho, porque algo que digo siempre, la imagen marca, forma parte de la imagen, tu postura. La postura, muchos vamos así por la vida, escondiéndonos. Es hora que esto se abra, se endereces y digas, esta soy y me gusto, abriendo el plexo solar. Esto es lo que logra la actividad física por mí. Mejorar y ser consciente de mi postura y parar a la loca de la casa. Entonces, cuando llego a casa, llego feliz, llego más creativa, estoy más ágil, camino más, las que buscan la juventud eterna, se me ve más joven. Entonces, yo invito a que hagas una actividad física, la que quieras, pero que te muevas. La vida es movimiento. Y además, esto te lo va a agradecer, obviamente, el cuerpo, la salud, todo se mejora con la actividad física. Y dejas de estar rígida pensando, tengo que engasar, tengo que endurecer, tengo que sacarme la panza. Yo, vos ves en las redes, yo me saco fotos y sigo teniendo mi pancita. Y, pero la sonrisa, cambia todo lo otro. Yo no te estoy mirando la pancita, yo te estoy mirando la actitud. Así que dejen de tener vergüenza por esa pancita que tienen, sobre todo las que pasaron los 50 y sabemos que nos cuesta un poquito más bajar de peso. Así es, Claudia Lombardi, hermosa mujer, gran amiga del Multimedio GS. En este momento, te está escuchando toda la teleaudiencia del canal Ver TV y de la 90.3 FM Antorcha. Y a través de www.quierovertv.com, el mundo entero, a la hora que desee contactarnos. Esta nota queda en las redes sociales. Usted la puede escuchar tantas veces, le sea nutritiva. Claudia Lombardi, comunicadora, asesora de imagen, motivadora, especialista en marca personal. Te quiero despedir, agradeciéndote, con esta hermosa frase que has posteado en tus redes sociales. Si vemos algo bello en una persona, dígamoselo. Hay gente que vive una guerra en su cabeza que le impide ver su belleza. Si vemos algo bello en alguien más, dígamoselo. Para eso estamos. ¿Verdad, Claudia, hermosa? Totalmente de acuerdo, Estelita. Yo agradecida por realmente estar, gracias a la radio, al Multimedio, que logra esto, de que yo pueda llegar ahí a Santa Fe, que pueda llegar a otros lugares, donde este mensaje es tan necesario, más allá de que tengas mi curso, lo compres o no. Lo importante es que empieces a desaprender, que dejes de engancharte con ser alguien que no sos, que aceptes quién sos, que agradezcas. Así que, como digo siempre, termino todas mis charlas con esto. La vida son dos días, ya pasó uno. ¿Qué estás haciendo con el que te queda? Disfrutate, disfrútalo. Decirle a los que están al lado que los querés. Escuchá la radio, escuchá esta buena vibra que tiene el programa. No te juntes con gente que te baja. Gracias, Claudia. Abrazo grandote. Sos el valor agregado de la jornada. Chau, 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 Claudita, buen fin de... Chau, chau, beso. Chau, mi amor. Con este tema musical, te despedimos. Gracias. Ya vamos al sorteo. Atentos, atentos. Gracias.